Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más con su amigo Sergio Pérez. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es un preset totalmente limpio en el Helix y vamos a empezar a editar. Principalmente lo que quiero aquí es mostrarles qué tan fácil o qué tan complicado es editar aquí en el Helix. Y pues bueno, vamos a empezar con algo muy muy simple. Primero que nada aquí ya tengo un preset totalmente limpio, un banco limpio. Vamos a empezar a agregar elementos dentro de las mismas cadenas y bueno, cabe resaltar que ahorita estoy usando mi Ibañez de 7 cuerdas y puedo modificar desde el punto de entrada si quiero tener un Noise Gate o si quiero tener la guitarra sin el mismo. Vamos a ponerle un Noise Gate porque normalmente, bueno, yo por lo general uso amplificadores con distorsión entonces generalmente pues me meten algo de ruido. Con el joystick o con este cursorcito vamos a ir directamente hasta la parte final de nuestra primera cadena y vamos a conectar a la cadena de aquí abajo. Y esto es con el motivo de que vamos a hacer nuestro preset de una manera en que la podamos usar en vivo y podamos tener las dos opciones, tanto como para tener el canal distorsionado de un amplificador como para tener el canal limpio y tener la versatilidad, es decir, echar efectos, poner y quitar con una función que se llama Snapshots, que ahorita más adelante voy a empezar a hablarles de ella para no usarlo como si fuera un patch tal cual o fuera un pedalboard. Aquí vamos a programar todo para que funcione. Ahora, cabe resaltar que el funcionamiento del Helix es de dos formas. Una es teniendo el amplificador y el gabinete juntos para lo que es la emulación del ampli o ya sea teniendo lo que es el puro amplificador y los cabinetes en diferentes lugares de la cadena. Esto nos da la flexibilidad de poner diferentes tipos de amplificadores junto con diferentes tipos de gabinetes. En este patch en particular me voy a enfocar a trabajar lo que es los sonidos de fábrica del Helix. Nada de Impulse Response. Vamos a tratar de sacar el mejor jugo que hay de la unidad como viene por default. Cabe resaltar que ahorita estoy en el software 2.50, el firmware de la unidad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hasta ahorita tenemos como la versión más actualizada de lo que es esto. Entonces, vamos a hacer nuestro banco con amplificadores y gabinetes separados y ahorita veremos por qué. Y vamos a seleccionarlo en el cursor. Cuando damos clic hacia adentro, se nos selecciona directamente la opción que estamos resaltando. En este caso resalté lo que es el amplificador y me pone las opciones tanto guitarra como bajo. Entonces, vamos a seleccionar guitarra y vamos a seleccionar un amplificador con distorsión. En este caso voy a seleccionar uno que ya tiene la distorsión pues prácticamente lista como para tocar en un evento de rock, que es lo que yo toco, ¿verdad? No se nota. O bueno, miren, vamos a usar el Placater Dirty, que en este caso este es una simulación del ampli Friedman, de Friedman BE, la versión. Y bueno, aquí tenemos el puro amplificador, pero no tenemos el gabinete. Entonces, si fíjate, pues el sonido es un poquito desagradable, porque no tenemos ninguna bocina. Sin embargo, este sonido si lo metemos a un Do y tenemos Simple Response dentro del mismo, o su programa para editar audio, pues ahí podemos meter diferentes bocinas y pues funciona perfecto, ¿no? Aquí, en la cadena de abajo vamos a agregar un gabinete. En este caso lo buscamos en la carpeta que dice Cap, seleccionamos, le ponemos Sencillo, y aquí nos da un montón de opciones. Voy a buscar un 4x12, que son los que particularmente a mí me gustan mucho. Vamos a usar el Black Backback 30, que ven en ese nuevo equivalente a lo Selection. Y damos un clic aquí hacia dentro y se selecciona. Entonces aquí ya tenemos nuestro gabinete bajo y nuestro amplificador amplificador arriba. Ya así tal cual tenemos un sonido, pues bueno, muy rico en frecuencias y sonido. Y bueno, vamos a empezar a enriquecer ese sonido. Yo generalmente en mi proceso en el Hilix me voy siempre por tener como la versión real de esto, que sería tener el amplificador y de inmediato pues el espacio, ¿no? Que para mí el espacio pues es el Reverb. Y voy a escoger uno de los Reverb que vienen aquí de la versión nueva. Aquí tenemos este que es muy muy espacial. Tenemos de muchos, ¿no? Este es un poquito más natural, me gusta un poquito más por el estilo de música que a mí me gusta. Este es muy amplio también. Se crean unas colas muy muy largas. Este que es Plateau. Como con... generando una octava. Double Tank. Me gusta ese. Vamos a dejar el Double Tank. Y de ahí, bueno, tenemos nuestro amplificador, el gabinete y el Reverb. Y dices, bueno, para un evento quizá esto ya sería más que suficiente. A lo mejor si es un evento de rock y tocar curas canciones tipo, no sé, Easy Deasy. Está excelente, ¿no? Pero vamos a enriquecerlo lo más que se pueda el parche para que nos pueda servir junto con lo que les digo que son los snapshots. Entonces vamos a ponerle enfrente, un tubo screamer. Como siempre, esto es como para darle un realce a las frecuencias medias. Yo generalmente, como saben, me gusta mucho usar lo que es el tubo screamer. Y mis settings del tubo screamer casi siempre es la ganancia lo más bajo que se pueda, en cero. Y el nivel aquí yo no lo muevo porque el Felix te da muy buena respuesta ahí. Ahora, si yo quiero escuchar el puro sonido de antes, presiono el botón de Bypass. ¿Se fijan aquí? Pues no está activado. Presiono el Bypass. Y me pone el tubo screamer. Ahora, voy a agregar por algo muy, muy sencillo aquí, un Delay. Vamos a ponerlo mono porque ahorita está conectado de esa manera. Vamos a ponerlo con Simple Delay. Claro que, bueno, todos estos efectos que estoy agregando, en realidad, pues no me sirve tenerlos todos activados. Entonces, lo que hay que hacer aquí es asignarlo a nuestros botones. Y como saben, la facilidad de Helix es que podemos poner cada uno de los efectos y cada una de las funciones directamente tocando el switch. Por ejemplo, aquí está seleccionado mi Delay. Voy a asignarlo por costumbre. Yo los asigno a este de aquí arriba. En este caso, dejamos presionado el switch. Y me aparece aquí la opción que si quiero asignarlo ahí, le doy click, le doy click aquí. Perdón, se me jode. Y listo. Ya tenemos asignado nuestro Delay de esa manera, ¿no? Ahora, voy a cambiar al Tube Screamer y el Tube Screamer lo voy a agregar al primer switch. Mismo proceso, toco el switch. Una vez que está seleccionado, presiono OK para asignar y me pone todas las funciones directas al switch. Entonces, si yo presiono, bueno, pues ya manualmente desactivo los efectos. OK. Bueno, ahora vamos a hacer algo todavía un poquito más acelerado, un poquito más loco. Aquí tenemos un preset muy simple, pero vamos a suponer que, por ejemplo, yo necesite un canal limpio. Entonces, aquí vamos a agregar otro amplificador. Vamos a poner el puro amplio y limpio. En este caso voy a seleccionar un JC-120, el Jazz Rivet en este caso. No voy a modificar nada. Si se fijan, ahorita no estoy modificando nada. Y voy a seleccionar mi otro amplificador y le voy a dar Bypass. Así desactivo el amplificador del Friedman que ya tenía listo y dejo mi Jazz Chorus. Y todo lo que asigne a los botones es aplicable a ese mismo amplificador. Por ejemplo, el Delay. ¿Sí? Igual el Tube Screamer, ¿no? Entonces, vamos a acelerar un poquito el proceso porque luego me puedo tardar mucho. Vamos a agregar aquí un Chorus. Vamos a la carpeta de modulación. Mono. Bueno, vamos a seleccionar algo nuevo de la actualización, que es todos los efectos que venían en el Pod. Ahora los tenemos aquí también en el Hilux. Entonces, vamos a seleccionar un Chorus de los que ya teníamos antes. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho este Analog Chorus. Y vamos a asignarlo una vez para que esté listo ahí. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro Chorus. Vamos a agregar ahora un compresor. Vamos a agregar lo que nosotros queramos, ¿no? Ahorita lo que estoy haciendo, pues es básicamente ir agregando efectos para que vean cómo se puede enriquecer la cadena. Ahí está mi compresor. Lo asignamos al B. Listo. Ya está. Bueno. Ahora, vamos a agregar por último, para enriquecer nuestro sonido, vamos a hacer una cadena dual. En este caso, si se fijan, yo puse los amplificadores arriba y los gabinetes abajo y eso es para tener una técnica mejor de ruteo. En este caso, ¿de qué se trata? De que nuestra memoria del Hilux funciona de este modo. Yo tengo un DSP asignado arriba y un DSP asignado hacia abajo. Entonces, si yo pongo todo en la misma cadena, puede que mi DSP se llene muy rápido. Entonces, hay que tenerlas separadas por lo mismo. Entonces, vamos a hacer esto. En la parte de aquí seleccioné el gabinete, presiono el botón Action y luego el cursor hacia abajo y aquí ya hice una cadena paralela. Todo esto es muy intuitivo. La verdad es que yo lo aprendí muy rápido. Aquí voy a mover el cursor este para tener la cadena totalmente juntos, los dos gabinetes, y que me respete mi delay y mi reverb posterior a eso. Entonces, aquí vamos a asignar otro gabinete. Si yo quiero tener un gabinete distinto, puedo tener, por ejemplo, en el otro escogí el 4x12 de los Blackback 30 o con un Greenback 20 y aquí ya tengo un par de bocinas. Y si se fijan, hasta incluso la intensidad del volumen subió. Entonces, bueno, aquí ya tengo un canal totalmente limpio, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la función de Snapchat. Yo tengo configurada la pedalera a modo de que todo lo tengo trabajando en el en vez de con bancos, lo tengo asignado a un patch que yo selecciono con estos dos switches de aquí, para arriba o para abajo y me coloco en cualquiera que yo esté haciendo. En este caso estoy haciendo este del New Preset. Déjenlo, lo grabo para que no se vea borrar ni nada. Y yo tengo asignado todo esto lo que son snapshots. Snapshots lo que te permite es tener varios efectos activados o desactivados al tiempo. Por ejemplo, vamos a irnos a la función de snapshots en la cual estoy seleccionando el canal A. Entonces, en el A vamos a suponer que yo quiero tener todos mis efectos limpios, entonces le digo a la unidad, ¿sabes qué? Mira, déjame el Jazz Chorus que ya teníamos activado, mi compresor y mi chorus activo en el canal A. Va, perfecto. Entonces ya lo tengo ahí listo, le doy Save, perfecto, me voy al Switch 2 o al B, en este caso, y yo quiero en este que me active el Delay. Entonces activo el Delay, Bypass, y aquí tengo activo esos tres efectos. Y si se fijan, yo cuando doy click al 1, me va a regresar y me va a desactivar el Delay en este caso. Entonces, ¿de qué sirve esto? Bueno, no tener que pisar el botón de Delay para hacer este cambio. Si lo quiero hacer, lo puedo hacer, pero aquí ya lo tengo automático, ¿no? Vamos a suponer que ahora en el C quiero tener mi canal distorsionado. Entonces, desactivo los efectos que no quiero tener, en este caso activo el Friedman, desactivo el Jazz Chorus y dejo lo que es el puro amplificador. Entonces, en este tengo el puro Friedman. Si yo presiono el A, tengo un canal limpio. Y ninguno de los efectos que tenía activados en el canal 1 se fueron acá. Si se fijan, bueno, que el cambio fue totalmente natural. Vamos a suponer que ahora en mi otro snapshot lo quiero como para un sonido un poquito más agresivo, puedo activar el Tube Screamer y puedo activar a lo mejor el Chorus. Y esto me va a dar un poquito más de ponche en ese canal. Ok, y puedo tener otro snapshot acá que a lo mejor le diga, ¿sabes qué? Aquí no quiero tener el Chorus, quiero tener el Delay. Listo. Y bueno, en términos generales, esto sería editar un patch rapidísimo en Helix. Esto yo, como se fijan, bueno, lo hice en menos de 10 minutos y ya tengo todo asignado. Si me quiero ir a tocar ahorita con esto, tal cual puedo ir a tocar. Nada más sería a lo mejor checar los volúmenes de los amplis. Pero si se fijan, por ejemplo, puedo tener aquí mi canal limpio y en un Switch, ahí tengo mi canal. Mi canal de solos, mi canal de rítmica, mi canal de efectos. Con Delay o lo que ustedes quieran. Y todo esto se puede hacer de lo más natural posible. Ahora, si yo quiero editar cualquier parámetro, ya, por ejemplo, en este caso, me puedo ir. Aquí estoy en modo snapshot. Si yo presiono el botón Mode, me voy a los asignados que ya tenía. Y si quiero seleccionar, vamos a poner el Chorus. Doy un clic con el dedo o con cualquier parte de la piel al botón y me va al parámetro del Chorus. Me pone todos los controles inmediatos. Ahora, yo puedo asignar lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo asignar los controles del Ampli. Para no tener que hacer todo eso, selecciono un botón, selecciono el Ampli, luego un botón y lo asigno. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo asignado el amplificador. Si lo quiero apagar directamente, presiono aquí y lo prendo. Entonces, es muy, muy rápido, muy intuitivo editar aquí en el Helix. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Espero les guste este pequeño tutorial, video de cómo editar. En realidad es muy sencillo. Si ustedes llegan a tener la unidad, lo van a ver. Y pues nada, ojalá les haya gustado. Keep on rocking. Nos vemos la siguiente.